El Espíritu Santo Mierendo, no tendré lugar, me asustaré porque sé que tú estás junto a mí Mierendo, no tendré lugar, me asustaré porque sé que tú estás junto a mí Mierendo, no tendré lugar, me asustaré porque sé que tú estás junto a mí Mierendo, no tendré lugar, me asustaré porque sé que tú estás junto a mí Mierendo, no tendré lugar, me asustaré porque sé que tú estás junto a mí Usted va a mí, usted no, junto a mí, junto a mí.